Tiene la palabra el diputado Acuña. Una aclaración, señora Presidenta. Ninguna asamblea, ninguna asamblea puede estar por la voluntad del pueblo. Y el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Nosotros somos los representantes del pueblo. Está establecido en el artículo 11 de la ley de administración financiera que todos los gastos y todos los recursos deben estar incluidos en el presupuesto por sus montos íntegros sin compensación alguna. Por lo tanto, este es el lugar de tratamiento para autorizar los gastos del Poder Ejecutivo y no ninguna asamblea por fuera de esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.